La Asamblea Nacional. Ampliamos de inmediato este tema, queremos saber el contenido de este documento. Para ello hemos invitado a Rommel Jurado, él es catedrático y experto en derechos humanos, particularmente en derechos que tienen que ver con la comunicación. Bienvenido a la televisión legislativa. Gracias, siempre es un gusto estar aquí. ¿Cuáles son los principales aspectos que se desprenden de este documento, Rommel? Porque en términos generales se ha manifestado que los medios de comunicación estarían cumpliendo, de manera general, insisto, la ley, lo que dice la normativa. A ver, hay que entender que se hicieron cuatro levantamientos por el lapso de un año a 31 medios de comunicación que son los que tienen mayor audiencia o mayor lectoría. Este levantamiento demostró un cambio en la conducta de los medios de comunicación. En el primer levantamiento de información existía un número mucho mayor de incumplimientos respecto de la ley y en el último levantamiento esas conductas han sido modificadas en la gran mayoría de casos. Es decir, ha habido una sustancial mejoría de la conducta de los medios de comunicación respecto del cumplimiento de la ley. Pero eso no significa que las cosas estén perfectas o estén maravillosas. Todavía hay un gran trecho que caminar en diferentes aspectos. Por ejemplo, en temas de identificación de contenidos, en televisión, por ejemplo, se tenía que se identificaba alrededor del 30% en el primer levantamiento. Y en el último levantamiento esa cifra se ha duplicado. Es decir, hay una notoria mejoría en la adecuada identificación de contenidos en televisión. Sin embargo, todavía tenemos ciertos problemas de falta de identificación de contenidos o de identificación inadecuada. Esto significa que hemos avanzado bastante, pero todavía es necesario mucho más. Otro tema en el que ha habido una mejoría sustancial es en la identificación de contenidos según franja horaria y según audiencia. El anterior era para saber si eran contenidos informativos, contenidos de opinión, contenidos de publicidad o de información. Lo que hemos visto, el contenido tipo I, contenido tipo O, contenido tipo F. Sí, es importante explicarle a la ciudadanía por qué esta identificación es importante. A veces se confundía la opinión con la información y a veces incluso la publicidad. A través del public reportaje se nos presentaba a los ciudadanos como información. Para evitar estos equívocos que distorsionaban la comunicación, es importante que se identifique adecuadamente. Pero además de esto, hay que establecer cuáles son las franjas horarias en que pueden circular contenidos aptos para todo público. Esto con la intención de preservar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Este ejercicio de clasificación según franjas horarias y según programación para determinados públicos ha mejorado también sustancialmente, pero ahí existe un problema, un problema que tiene una lógica comercial. Mire, en televisión sobre todo, el entretenimiento cuesta relativamente poco en relación a la cantidad de recursos que puede producir por venta de publicidad si se coloca en un horario triple A. Entonces la idea es, compro barato, digamos 1.200 cada capítulo, pero puedo obtener hasta 15.000, 6.000, 20.000 dólares si vendo publicidad al pasar el contenido de entretenimiento en horario triple A. Las novelas, las series de acción, por ejemplo, son ejemplos de este tipo de contenido. Pero este tipo de contenido generalmente tiene ideas machistas, contenidos violentos, a veces incluso expresiones discriminatorias o sexistas que no pueden circular en horario apto para todo público. Esa es la gran batalla pendiente, lograr que este ejercicio de adecuación de los contenidos limpie la pantalla en horario apto para todo público de este tipo de contenidos que tienen cargas violentas, machistas o sexistas. ¿Se ha insistido en manejar la información o los contenidos con estos elementos, con este carácter sexista, machista discriminatorio? ¿Cuál es la evaluación que hacen respecto de aquello? Porque la Superintendencia de Información y Comunicación ha iniciado procesos a partir de denuncias que se han presentado precisamente por estos casos. Sí, mire, también esa es una buena noticia en términos generales. Es decir, hay un descenso en contenidos sexistas en televisión muy notorio. Había muchas más expresiones de carácter sexista en televisión y ahora hay muchas menos. En el caso de radios y en el caso de medios impresos, la curva es como una campana. Empieza, tiene un pico alto y vuelve a descender en el último levantamiento de información. Esperemos que esa tendencia a descender sea sostenida, se mantenga y que poco a poco los contenidos discriminatorios se vayan eliminando de los medios de comunicación. Sin embargo, subsisten. Uno podría mirar los porcentajes y diría, bueno, no parecen porcentajes tan altos. Y de verdad, no son porcentajes tan altos en relación a todo el número de contenidos. Pero en números reales sí que son considerables. En televisión, por ejemplo, llegan a más de 150 y en impresos como a 70 y algo. No tengo la cifra exacta en este momento, estoy hablando de memoria. Y también en radio, más o menos a 65. Si usted suma las tres cifras, tiene que en estos cuatro levantamientos, alrededor de 350 contenidos que podrían ser discriminatorios. Y por lo tanto tiene 350 potenciales víctimas de una grave violación de sus derechos. Después uno dice, a ver, ¿cuántos contenidos examinó? Yo examiné cerca de 8.000 contenidos. Entonces uno dice, 350 respecto de 8.000 contenidos. Es como muy poco, ¿no? Es como menos del 4%. Claro, en términos porcentuales parece poquito. Y realmente es poco y mejor que sea así. Pero sigue habiendo afectación. Pero en números reales hay 350 personas que pudieron ser afectadas. Entonces este es un tema en que la recomendación del estudio ha sido continuar monitoreando y poner mucho énfasis en el control. Yo me atrevo a conjeturar, a establecer como conclusión que la disminución en contenidos discriminatorios y también en contenidos sexistas, en buena medida se debe a la actividad de control que ha realizado la superintendencia. Pero este es un problema que no solo se soluciona con control, sino que implica un proceso de educación a los medios, a los comunicadores, pero también a la ciudadanía. Y sobre todo, me permito decirlo también, a los comunicadores que hacen contenidos deportivos. Son muy licenciosos con el uso del lenguaje, muy licenciosos con el tratamiento de otras personas. Creo que el deporte, igual que otros ámbitos de la información, es un ámbito serio, un ámbito en el que uno puede trabajar con imaginación, con alegría, con iniciativa, y eso nos tiene que implicar agresión o confrontación entre los personajes que hacen el convivir deportivo. Bueno, ya vamos a hablar de cómo avanzar hacia este proceso de formación o de educación en estos temas para con los medios de comunicación. Ahora, lo que tiene que ver con estos programas de carácter intercultural. ¿Qué se ha dicho también al respecto? Mire, una vez que hicimos la investigación, nos dimos cuenta que salvando un par de programas que hay en radio pública y en televisión pública, la mayor parte de radios y televisoras que formaron parte de esta investigación no tienen programas interculturales. Aún la radio y la televisión pública todavía están lejos de llegar a ese 5% de contenidos interculturales que por mandato de la ley tienen que tener todas las radios y las televisoras. Eso implica 54 minutos diarios de programación intercultural. Ahora, hay unas dificultades concretas que hay que señalar y ojalá el país las entienda. Miren, hacer televisión es costoso. Una hora de programación diaria, que es prácticamente lo que se le pide por mandato de la ley a todos los canales y a todas las radios, una hora de programación diaria tiene unos costos. Entonces, los costos son altos si hay que producir el programa todos los días y hacerlo con calidad. Por otro lado, no hay oferta de contenidos interculturales hecha por productores independientes o productores locales. ¿Y cómo promover aquello? O por lo menos todavía no hay una oferta grande. Hay una oferta, pero es una oferta de no tan buena calidad todavía y no muy masiva. Entonces, las medidas han sido desde las grandes cadenas asociarse. Crearon un programa interesante, se llama Pluritv, pero lastimosamente es un programa que tiene el formato de un concurso de cultura general que sí efectivamente tiene un espacio en que una indígena cuenta el resumen del programa en una lengua ancestral. Y eso es muy valioso. Ahí hay un gran esfuerzo que hay que reconocerles a los medios. Pero el concepto no cumple con los parámetros de la interculturalidad, salvo ese momento en que la señora, la ciudadana indígena, hace la traducción. Porque le da vida a una lengua ancestral para todas las personas. Entonces, hay esfuerzos coordinados de las grandes cadenas para compartir los costos de la producción intercultural, renunciando a esta idea de exclusividad que es tan tradicional en la televisión. Y además, acudiendo a cosas como reprisar los programas. Porque la idea no es contenido inédito todos los días. La idea es visibilización de los pueblos y nacionalidades indígenas afroecuatorianos y montuvios todos los días. Y con esto se logra. Usted citó un elemento importante que se estableció con la ley orgánica de comunicación. Esto de la traducción al quichua. Bueno, hablábamos de este apartado en lo que tiene que ver con este programa de televisión. La implementación de este tipo de traducciones, las lenguas ancestrales, también lo que tiene que ver con, si no me equivoco, a ver, tenemos lo del quichua y lengua de señas, precisamente. ¿Cómo se ha avanzado en esto? Sí, mire, esto no forma parte de la investigación, pero yo fui invitado por el señor superintendente de información y comunicación a una reunión que tuvo con los canales de televisión, con las cadenas más grandes. Y en esa reunión, él expresó este deseo, esta voluntad de la superintendencia de hacer cumplir la ley en lo relativo a la lengua de señas. Es indispensable que al menos los contenidos informativos tengan traducción en lengua de señas para hacer accesibles esos contenidos a las personas con discapacidad. Tenemos entendido los datos que tenemos disponibles, es que algunos de los canales de televisión ya están realizando efectivamente esta traducción, pero no en todas sus emisiones informativas. El acuerdo fue que se va a empezar en todos los canales por la emisión informativa estelar y luego se van a continuar con los noticieros de la mañana y del mediodía. Entonces, ahí hay un avance bastante importante, diría yo, porque antes era cero, ahora algunos lo están haciendo, pero a partir de este acuerdo todos los van a hacer, al menos en el horario estelar de los noticieros. Rommel, ya para terminar este tema, a partir de estas observaciones que se hacen respecto al cumplimiento de la ley de comunicación, se avizoran eventuales reformas a la normativa. ¿Necesarias? Sí, hay un par de cosas que yo he encontrado que pueden mejorar. Miren, la narración de la violencia en un programa informativo, en un programa de noticias, es inevitable, porque en un programa de noticias usted narra la conflictividad social, la conflictividad política y la conflictividad económica. Entonces, esa narración de la violencia es inevitable. Pero muchos de los noticieros se difunden en franja horaria A, es decir, de seis de la mañana a seis de la tarde. Y por mandato de la ley, la difusión de contenidos violentos en esa franja está prohibida. Entonces, nos hemos dado cuenta que hay una contradicción, porque el derecho a estar correctamente informado y a la libertad de expresión, incluye narración de la violencia. No puede excluir narración de la violencia. Y los noticieros, por lo tanto, tendrían derecho a hacer narración de esta violencia. Ahí hace falta una reforma. Pero también hay que decir que una cosa es narrar la violencia y otra cosa es aprovecharse del dolor de las personas o espectacularizar el dolor de las personas para obtener beneficios comerciales. Hay que crear también normas claras que limiten esta posibilidad, que excluyan esta posibilidad. Nadie puede servirse del dolor ajeno ni de la objetivación del cuerpo de hombres o de mujeres con finalidades comerciales. Eso no es legítimo. No puede uno aprovecharse de la catástrofe natural o de la desgracia de muchos o del dolor de alguien que ha perdido un ser querido, para a partir de eso generar noticias o informaciones degradantes, inhumanas, con el fin de ganar dinero. Hablábamos hace pocos instantes de estos contenidos de carácter discriminatorio y veíamos que la atención en los últimos días por parte de los mismos medios de comunicación se concentró en el caso de Javier Bonilla, conocido como Bonil, este caricaturista de diario El Universo, que hiciera una publicación en torno a las dificultades que habría tenido en su momento un asambleísta, el asambleísta Agustín Delgado, durante la lectura de un documento en una sesión plenaria. Se desarrolló la audiencia respectiva y sobre ello, algunos cuestionamientos sobre el manejo de este tipo de espacios, en este caso de un medio impreso. Sí, mire, básicamente hay que atenerse en un estado de derecho a lo que dicen las autoridades con competencia para procesar estos casos. En este caso concreto, existe un informe emitido por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información que es la autoridad competente para definir si un contenido es discriminatorio o no. Existe este informe emitido por esta autoridad que señala con toda claridad que en este caso en concreto se produjo un acto de discriminación por razones socioeconómicas. Con esa definición, lo que le corresponde al superintendente, que es el encargado de aplicar la norma, es establecer la responsabilidad sobre quién o quiénes recae la emisión de este acto discriminatorio y establecer las sanciones que la ley disponga. Se produjo, como decíamos, la audiencia respectiva. Allí las partes presentaron sus argumentos. En una entrevista, inclusive, que le hiciéramos al asambleísta Agustín Delgado, él mencionaba que hay límites en el manejo de estos espacios y que deben respetarse esos límites. ¿Hasta dónde llega o hasta dónde se puede manejar este tipo de espacios bajo la bandera de la libertad de expresión? ¿Dónde quedan esos límites? Mire, no importa cuál sea el contenido comunicacional. Puede ser un editorial, puede ser un artículo de opinión, puede ser una caricatura. Todos, puede ser publicidad, todos los contenidos comunicacionales tienen dos límites claros. No pueden falsificar la realidad, no pueden mentirnos deliberadamente. La comunicación no está hecha para mentir. Ese es un límite. Y el otro límite es no pueden violentar los derechos de las personas. La comunicación libre, la libertad de expresión, no está hecha, no está pensada, no está diseñada para lesionar los derechos de las personas. Entonces, no importa, como he dicho, si es una caricatura o un editorial, siempre tienen que respetar esos dos límites. Clara, la postura de Rommel Jurado, catedrático y también experto en derechos humanos y particularmente en derechos vinculados con el tema de la comunicación que nos ha acompañado en este espacio informativo y con quien hemos conocido detalles de este informe que ha sido emitido por la Superintendencia de Información y Comunicación en torno al cumplimiento de la Ley Orgánica de Comunicación. Gracias a su presencia, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme también. Amigos, nos vamos a una pausa. Enseguida más información aquí en nuestra Asamblea, el informativo de la Televisión Legislativa del Ecuador. Volvemos.